Buenas noches mi gente, como están los amigos de Pante Doña Oli aquí estamos muy contentos de venir a disfrutar con todos ustedes gracias a todos por venir a hacer el aguante, a pesar de el clima que nos ayuda mucho, somos pocos pero vamos a festejar, vamos a disfrutar y vamos a vivir lo que es el show de Eduardo Vélez la manos arriba a todos los huaracheros, comenzamos a disfrutar el show en vivo de Eduardo Vélez, el Caimán Santiago las noches me traen recuerdos de aquel amor que era mío y estando solo en mi lecho no doy vueltas y no puedo consigue el sueño ¡Arriba! ¡Arriba señal y todos, todos, todos! ¡Arriba los huaracheros! ¡Va, que va, que va! ¡Arriba se va a todo, todo, todo! ¡Soc! ¡Ja, ja! Quisiera que estés a mi lado Para de gozarte que no te he olvidado Y grito por más que te llamo todo ser hermano Dice que tienes otro a tu lado Que por él te deprimes y sufres Y no te acuerdas de lo nuestro Que fácil lo has olvidado Oh Marilín, oh Marilín, Marilín, Marilín Oh Marilín, oh Marilín Cómo olvidarme hoy de ti Oh Marilín, oh Marilín Si fuiste mía yo fui de ti Oh Marilín, oh Marilín Arriba los juanacheros Eso mi gente de los romanos, vamos a bailar Con Eduardo Vélez, el Caimán Vamos a seguir, Willy Vamos a celebrar a todos los amigos presentes Para Fichar Belli, para Mari Arriba todos Jorjito de toda su gente Me vuelve limpiando por ahí también Para Pinza Y porque me desahogo por ti mi amor Los arriba todos los juanacheros Los amigos de Buenos Aires Arriba los Por que me arrastro a tus pies Por que me doy tanto a ti Y porque no pido nunca Hasta cambio para mí Porque me quedo callado Cuando me sabes herir Con todos esos reproches Que no merezco de ti Porque en la cama doy vuelta Que ya tú finges dormir Pero si quieres yo quiero Y no consigo fingir Que has convertido en la punta Que clavas mis sentimientos Que has convertido en la sombra Más triste de mis lamentos Y seguimos, seguimos Los amigos de San Ramón Para toda la gente de la banda Para las chicas de Tucumán Presente, eh Para Sandra, Bota Y toda su gente Y para todas las chiquilinas Ilusionadas, Eduardo Ajá ¡Vamos! Y seguimos Recuerden los sitios Inolvidables Eso Arriba todos Para el gringo Sotelo ¡Vamos! 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 a otra, que le da todo lo que tú no le das, chiquilina, chiquilina, no esperes en mano porque él no vendrá, chiquilina, chiquilina, seca tus lágrimas y no llores más, chiquilina, chiquilina, porque si él no te quiere, te olvídalo y no sufras más. Y para todas las chiquilinas, pero por, el Caimán Santiago, vamos sucio, vamos. Arriba mi gente, los romanos, muero, muero, muero. Para mi amigo Chicho, los amigos de Virgen, vamos a seguir metiéndole guarache, arriba todos, por el amigo Erasmo, la gente de Buenos Aires, los chicos de la Barra de Araña, seguimos recordando éxito inovitable, gente. Ahora vamos a hacer esta canción, vamos a hacer el ganador, fuerte, ¿qué te parece? Ajá. Arriba. 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 El mar, de mis sueños amarguras y de mi habitación solo veo luna oscura. He querido hablar de amor como lo hacen los poetas y mil letras mal escritas siempre enciertas mi tristeza. Porque hay un ganador cuando dos personas se aman y uno entrega lo que tiene. Porque hay un soñador y si eres perdón siempre tienes malas cartas porque juegas con mi amor. Y es que no tienes bastante y te gusta de lo dicharme. Yo me marcho con el sol y me olvido de tu amor de que puedes alejarme que he querido hablar de amor. Los aplausos, los aplausos, fuerte, fuerte. Eso, muchísimas gracias. Ahora vamos a meterle cumbia a Eduardo con ese cantinero, ¿qué te parece? Vamos. Cumbia, cumbia, cumbia. Quiero que sirva otra cosa para olvidar la tristeza que siente mi alma y mi corazón. Porque ella se ha marchado y solo me ha dejado, ella no sabe que yo me paso la noche pensando en su amor. Escúcheme cantinero y usted que sabe de esto, quiero que me dé un consejo y que debo hacer para ser feliz. Y estoy solo en la vida, llevándome a mi herida, busco que encuentro la forma de sobrevivir de esta pesadilla. ¿Dónde estarás, mujer y qué maldita? Tú me mentías con tan solo una sonrisa. ¿Por qué jugaste con mi vida y con mi amor? Me traicionaste, cometiste un gran error. Si tú pensaste que te iba a perdonar. Y aunque te quiera, ¿y cuánto vas a sufrir, mi amor? Y seguimos recordando éxitos. El Dorme, que suene esa cumbia. Para vos, pincho. Julián, es eso. Amo mi gente de la banda, los amigos del foliar. Llévalo, llévalo. Para el cabeceo, Julián. ¡Ajá, ahí va! ¡A vos, manichos! ¡Síganle! ¡Y ya! ¡Para Pincita! Ya lo nuestro terminado, hoy no estás más junto a mí. ¿Todo a qué importa la gente? Ya lo nuestro terminado, y tú supieras todo lo que voy a sufrir. Mi amor, yo te amo a ti, sin ti, mi amor. No sé, mi amor, no sé, mi amor. Y si tú supieras todo lo que voy a sufrir. Mi amor, yo te amo a ti, sin ti, mi amor. No sé, no sé. No sé, qué mejor. No sé, no sé, mi amor. No sé, no sé, no sé, no sé, mi amor. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, si yo lo nuestro terminado, y creo que voy a sufrir. Mi amor, yo te amo a ti, sin ti, mi amor, no sé, bebé, si tú supieras todo lo que voy a sufrir. Mi amor, yo te amo a ti, sin ti, mi amor, no sé, bebé, si tú supieras todo lo que voy a sufrir. Mi amor, yo te amo a ti, mi amor, no sé, bebé, si tú supieras todo lo que voy a sufrir. Con puros sentimientos, amor primero nunca podrás olvidar, soy cicatriz y me llevas en tu cuerpo. Y sufrirás por mí, vas a querer volver y así sabrás que un gran amor jamás se olvida. Y así sabrás que un gran amor jamás se olvida. Y un gran amor jamás se olvida. Y un gran amor jamás se olvida. Vamos a salir a bailar hasta al entrar en cuerpo porque se vienen los clásicos. Y no olvidamos Eso Venga, venga, venga Ando víbora con ropa Eso Para Melanie Eso Pasan las noches, los días Y tú ya no estás De todo silencio profundo Tanta soledad Te duele saber que ahora estás En los brazos de él Y todo el cariño que un día Prometías tú Te duele el tiempo en el viento Como hielo al sol Y yo me quedaba pensando Y yo me quedaba pensando Tan solo en tu amor Y mi voz se les hace llama Dibugándote de sano y de lejano Y tú no estás aquí Tú no estás aquí Sabes bien Cuanto te recuerda Mi corazón lleno de tristezas Tomándote Dibugándote ¡Arriba! ¡Eso! Y se armó la fiesta, compadre Esa laboral de Santiago, Julia Hace bailar a todo el país ¡Vamos, cabezón! ¡Vámonos, tío! ¡Vámonos, vámonos! Y allá tira la broca, cabezón ¡Vámonos, cabezón! ¡Hacé algo, chále! ¡Vámonos, cabezón! ¡Vámonos, cabezón! No te vengas a decir que ya me lo amas Me cambiaste tu corazón aquella mañana Y ahora vuelves otra vez arrepentida No te quise perdonar la traición por la espalda Imposible olvidar las heridas del alma La pasión del corazón no se cura con nada Solo voy a imaginar que no ha pasado nada Y acuérdate en ti como mujer que quiero ser tu amante Y ahora le voy a hacer del amor como lo hicimos antes Y acuérdate en ti como mujer que quiero ser tu amante Y acuérdate en ti como mujer que quiero ser tu amante Y acuérdate en ti como mujer que quiero ser tu amante Y acuérdate en ti como mujer que quiero ser tu amante A quien puede contarle que te siento lejos Mañana se dormirá el amor Y guarda las rosas para cuando brilla el sol Y yo te diré, te explotó la voz Que el tiempo deprisa y ese día que soñamos entrar Apaga la luz, la noche está marchando se ya Y yo te diré, te explotó la voz Que el tiempo deprisa y ese día que soñamos entrar Apaga la luz, la noche está marchando se ya Y seguimos, seguimos jugarachando a ver Las palmas arriba a los jugaracheros Mi gente de Santiago, los romanos, la banda Para los hinchas de Boca que están presentes, Milia Claro que sí, claro que sí Los hinchas de Chile también Y bien, bien, te despido mi amor Veniente estás, fichos Ahí va, para vos, flaca Eso, sigue, sigue, sigue Vámonos, chavos de la cantina A los amigos de la peluquería de la mal cruzada Vámonos, chavos Vámonos, chavos, chavos Chavos, chavos, chavos De que tú me quieras Que tú me ames Y niña, verás, te voy a cuidar Quiere mi mujer, mi compañera Pero si un día, mi amor Tú me dejaras de amar Y esto sería el final De mi vida en la tierra Pero si un día, mi amor Tú me dejaras de amar Y esto sería el final De mi vida en la tierra ¡Vamos, chavos! ¡Vamos, chavos! ¡Vamos, chavos! ¡Súbrense! ¡Cúntela! ¡Vamos, chavos! ¡Sí, acabo, señores! ¡Vamos, chavos! ¡Vamos, chavos! ¡Vamos, chavos! ¡Los aplausos para el caimán ¡Toda suena fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte los aplausos para Eduardo Vélez, el caimán santiagueño! ¡Trajo! Bueno, vamos a... Antes que nada vamos a cantarle feliz cumpleaños Vamos al ritmo de cumbia Le cantamos el feliz cumpleaños ¡Vamos, Santiago! ¡Vamos, Santiago! ¡Y los malos arriba a todas las malvitas! ¡Le cantamos el feliz cumpleaños a Sol! ¡Toke! ¡Maraví-o Carlos! ¡Arriba! ¡Dice! Que los cumbra feliz Que los cumbra feliz ¡Que los cumpla! ¡Que los cumpla! ¡Que los cumpla! ¡Feliz! Eso, bueno. Ahora ha llegado el momento de recordar clásicos de Los Caimanes con el mejor acordeonista. Los aplausos para Eduardo Belli, un ídolo que acompañó más de 40 años de trayectoria junto a su hermano Jorge Belli. Cuando quieras, Matías, ¡vamos! ¡Vamos! Por los caminos yo voy cantando. Muchachos, vamos a recordar grandes canciones Del Caimán Santiago ¡Vete, vete, arriba! ¡Eso! ¡Gringo! ¡Dale la banana al mono! ¡Dejé! ¡Dice! Voy cantando alegre por los caminos Porque mi destino solo es cantar Llevo mi guitarra, mi compañera Ella es mi dicha y mi felicidad Al son de mi guitarra, la gente baila Voy cantando a guaracha para bailar Y sus melodías son contagiosas Porque ella baila, porque ella baila Guarachera Hoy llevo mi guitarra, la guarachera Guarachera Con mi guitarra, les quiero cantar Guarachera Hoy llevo mi guitarra, la guarachera Guarachera Con mi guitarra, les quiero cantar Y para todas las desagradecidas Eduardo ¡Vamos! ¡Vamos, caramelo! ¡Nos decida conmión! ¡Es la mano mágica! ¡Es la rueda! ¡Que suena! ¡Para todas las desagradecidas! Y una mañana muy desesperada Llegaste mi puerta llena de dolor Y como palomas con alas quebradas Tenían los ojos de angustia y dolor Mucho tiempo yo cuide de ti Y te marchaste sin decirme adiós Porque en la herida de tu corazón Ya no saldrá más por una traición Pero sé que vendrás a mí Arrepentida a buscar mi amor Y será cuando entonces yo Te gritaré, te gritaré Quieres ser desagradecida 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 Y olvidaste quién fue Quien calmó tu dolor Cuando tu corazón sufría Y olvidaste quién fue Quien calmó tu dolor Cuando tu corazón sufría Desagradecida 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 Y cuando escucha mi acordeón ¡Vamos, caramelo! ¡Y eso, compadre! ¡Vamos, compadre! ¡Vamos, compadre! ¡Vamos, compadre! ¡Inolvidables! ¡Arriba todos! ¡Cata, pova, pova! ¡Para el chofer del diablo! ¡Il pichero! ¡Cuando escucha mi acordeón Toda la gente quiere bailar ¡Cuando escucha mi acordeón Toda la gente quiere bailar ¡Que sonen las palmas! ¡Con mucha alegría! ¡Que sonen las palmas! ¡Vamos, compadre! ¡Que sonen las palmas! ¡Con mucha alegría! ¡Que sonen las palmas! y vamos a seguir guarachando Eduardo vamos a seguir recordando canciones Matías y que siga la parra Willy que te parece hasta hoy no se me cae Garamelo oh el guarrito pinza y vamos a la parra compadre bailemos este guarachón la gente toda se divierte y a lo aflojar que recién comenzó la gente silba por las calles la melodía de este guarachón y todo suena muy distinto cuando a lo lejos se escucha un tambor guaracha, guaracha, te quiero guaracha guaracha, guaracha, vamos a bailar guaracha, guaracha, el pueblo lo baila porque de la Zulma lo hago y se viene la Zulma cabezón vamos mi gente de Peruchillo vamos Marisoria por el amigo Cheche bailale Cheche, bailale los hinchas del perro vamos, vamos Rito que baila la Zulma jueve sus caderas de aquí para allá toda la gente se enloquece y le hacen la rueda pa' verla bailar la Zulma sabe bailar con amor y este alegre guarachón si señor la Zulma sabe bailar con amor y este alegre y vamos a seguir y guaracha con tumbadora Eduardo vamos Pancho Sucio y así nos vamos despidiendo gente muchísimas gracias a todo el pasto de la Zulma y sube la banda y gente norte linda ya está de moda la guaracha lera con tumbadora pero surge una rienda que te enamora sumarle que suma la tumbadora 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 La tumbadora, tumba, tumba, la tumbadora, zumba, zumba, pieza de moda, tumba, tumba, la tumbadora, zumba y la mulatona caramelo. Muchísimas gracias gente, así nos vamos despidiendo con el Caimán Santiago. La mulatona bailando este ritmo, se siente la reina del sol tropical, la mulatona es una linda negra, que tiene una cola que te hace soñar, mulatona, coquetona, bonita negra que sabes bailar, mulatona, coquetona, es una diosa y ese pimpone barba. Para el amigo Chicho, para Carlos, eso, para Pincho y la gente del Rompo 2, eso Pincho, vamos. Para los changos del sonido, un abrazo grande, sonido 5.000, la gente de los Chivarris, Julia. Pin-pon, pin-pon, tu juego preferido, pin-pon, pin-pon, te tratas como un niño, tú juegas con el amor, te burlas y compasión, y sabes que yo por ti pierdo la cabeza. Pin-pon, 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 me tratas como un niño, tú juegas con el amor, te burlas y compasión, y sabes que yo por ti pierdo la cabeza. Y estoy encarcelado de tu amor, pin-pon, de tu amor, pin-pon, de tu amor, pin-pon, me tienes atrapado con tu corazón, con tu corazón, mi dulce pin-pon. Y quiero vivir por siempre cerca de ti, pero a pesar de tu risa ya estoy feliz. ¡Nos vamos! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, gente! ¡Nos vamos! ¡Ojo! ¡Misay, la pata blanca! ¡Es! ¡Así nos va a devolver, compadre! ¡Sobucay! ¡Y nos vamos, gente! ¡Gracias por todo! ¡Ja, ja, ja! ¡Arriba! ¡Vamos, Pichuín! ¡Eso! ¡Eso, motocera, lo es! Soy un jinete audaz y no me hace voltearán, me atropecho en varias veces. Enclavaré mi escuela hasta que mi linda te sujete. Harás lo que yo quiera porque yo soy tu jineta. Yo te voy a avanzar, te llevaré a mi vienda y marcharás donde yo quiera. Te arreglaré el paso también te arreglaré carrera. Pero a mí llego manza y nunca más serás mañana. Yo soy yo el jinete, el jinete del amor. La tengo parada, el malenche del amor. La tengo parada. Y vamos a salir. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ahora sí estamos llegando a la parte final, Eduardo. Vamos a descargar para todos los amigos presentes esta bonita canción. Vamos a hacer el vino de Santiago, ¿qué te parece? Para el amigo Chicho. ¿Está? ¡Nos vamos, gente! El amigo Juancito. Muchísimas gracias. Y nos vamos contentos, William. Gracias de corazón a todos. Será toda la oportunidad. Y nos vamos, gente. ¡Un, dos, tres! ¡Ajú, mi gente, los hermanos! ¡Señoras y señores! ¡Así se les sigue el otro Benis! ¡Soy hasta la próxima! 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 ¡Volverá Carmelo, ella! ¡Oh, pinza! ¡Serás a pronto, gente! ¡Que Dios y la mil que los bendiga a todos! ¡Nos vamos! ¡Gracias! ¡Yo, yo! ¡Volverá Carmelo! ¡ acab SU! ¡Volverá 망, los hermanos! Fuertes los aplausos para Eduardo Ellis.